En otros temas, ¿cuántos baches no hay en la ciudad? ¿A cuántos no nos ha tocado? Ayer me estaban hablando que en Gonzalitos, frente a Plaza Real, 20 coches, 20 o más, cayeron y tuvieron que cambiar sus llantas y todo un proceso. Algunos traían niños en el coche. No, 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 ya se imaginará. Le vamos a presentar al secretario de Servicios Públicos Municipales de cada uno de los municipios para que sepa quiénes son los encargados de tener nuestras calles al 100%. Cientos de conductores, quizás miles, han sido afectados directos de las pésimas condiciones en que se encuentra la carpeta asfáltica de calles y avenidas en el área metropolitana de Monterrey. Y es que ningún municipio se salva de evidenciar los baches, hundimientos y encharcamientos. Son miles de desperfectos que, de acuerdo con lo realizado por las autoridades municipales, ha sido una misión imposible de resolver en las actuales administraciones. Los conductores de vehículos, sin importar que sea un auto compacto o familiar, una unidad de servicio público o el autotransporte de carga, todas han vivido la desagradable experiencia de caer en un bache. Muchos de estos vehículos han tenido daños y desperfectos que, en la mayoría de las ocasiones, el exigir su reembolso a las autoridades se convierte en una acción titánica, por lo que los requisitos a cubrir, entre ellos el obtener el parte de tránsito correspondiente del accidente. Aunque los alcaldes confiaron a un funcionario la responsabilidad de mantener en buen estado calles y avenidas, los secretarios de Servicios Públicos no han podido superar la prueba. Conózcalos por su nombre y cargo. En Monterrey, responsable de las condiciones que tiene la ciudad, recae en René Richard. En Escobedo, la responsabilidad es de Vicente López Barraza. En San Nicolás, Mario Ayala Gutiérrez. En Santa Catarina, está José Luis Doria Mata. En Juárez, está Julio César García Ortega. En Guadalupe, Ovidio Campos Tamés. En San Pedro, Gilda Gabriela Guajardo Garza. Y en Apodaca, Matías Lozano García. Seguramente, los conductores seguirán tratando de esquivar que su vehículo caiga en alguno de los miles de baches que reinan en el área metropolitana. Pero recuerde que el responsable de taparlos tiene nombre y apellido. Noticieros Televisa.